Mi gusto es, ¿Quién me lo quitará? Solamente Dios del Cielo me lo quita Mi gusto es, el amarte jovencito Tu penezo, tu penezo y al cabo mi gusto es Pero chiquitito, yo te de seguir los pasos a donde estés Pero chiquitito, yo te de seguir amando mi gusto es El amarte jovencito, tu penezo, tu penezo y al cabo mi gusto es Pero chiquitito, yo te de seguir amando mi gusto es Pero chiquitito, yo te de seguir los pasos a donde estés Aunque me den de balazos Tu penezo, tu penezo y al cabo mi gusto es Muchísimas gracias, buenas noches